¡Vamos, che! Somos los que no son salitas, salitas Somos los que siempre están por volver Somos los que cuando la cancha se agita Y la pelota empieza a correr ¡Solo te quiero ver! Amor, que vas creciendo amor, que vas creciendo en esta frágil madrugada Que me tocas el alma cuando en una jugada te arrojas con el filo de una tarde floja Y en la brisa cuando el equipo brilla, murmullos misteriosos que salimos de la B No busques por la línea, pégate un pique corto, no ve que estoy furioso, yo no pienso descender Ándate un poco arriba, no arriesgues más abajo, júgate te lo ruego, no lo eches a perder Mientras tanto, yo te buscaré en el dial, aunque transmitan solo equipos de la Y entre promesas, si yo de pibe te ofrecí mi amor, y esa pelota no entra, no quiere, no sale No ves que estoy sufriendo porque hay algo entre los dos No busques por la línea, pégate un pique corto No ves que estoy furioso, yo no pienso descender Ándate un poco arriba, no arriesgues más abajo, júgate te lo ruego, no lo eches a perder Júgate te lo ruego, no lo eches a perder Júgate te lo ruego, no lo eches a perder Somos los que vamos a ver, somos los que siempre están por volver Somos los que cuando la cancha se agita y la pelota empieza a correr Solo te quiero ver Júgate te lo ruego, no lo eches a perder Somos los que yo tuve, somos los que siempre están por volver No ves que te lo ruego, no lo eches a perder